Mis amores ya estamos en el día número 13 y no saben la emoción que tengo con la cajita número 13 porque tiene un cupcake súper gigante afuera. Ustedes se imaginan si Santa nos dejó un minicup que hay adentro. Santa, ¿qué me dejaste aquí? ¡Un pintalabio sin tata! Santa, esto era un sao. Oye, qué bonito está el color. Vamos a hacer un swatch. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo está! Me gusta. ¿Y tú? ¡Vete a ver el video nuevo! Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy les tengo un tour. Empecemos con que me disculpen con esta ropita que está bastante estrujada. Pero es que me acabo de levantar y parece que he salido de adentro de la lavadora. Pero si no hacéis este video a esta hora, adivinen qué, ya hubiera tenido el cuarto patas arriba. Y dije, tengo que aprovechar cuando me levante para que el cuarto esté spot on. Es decir, 100% hermoso. Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Vamos a empezar con que este cuarto, adivinen qué, lo tengo que compartir con mi puchi amado. Y acá vamos a empezar con este mueble que ustedes ven acá. A este mueble le he tenido que poner muchísimas de estas gaveticas portátil. Y se las puse, obviamente, ¿en qué color? Así mismo, rosado. Tanto rosado oscuro como rosado claro. En las distintas gaveticas estas portátil tengo todo lo que son cosas de mi escuela. También tengo papeles importantes. Y bueno, para que no se viera tan serio, les puse estos así artículos. Aquí podemos ver mis zapatos de cenicienta que me estuvieron mandando mis amigos de Dolce & Gabbana de regalos. Los amo demasiado. Esta estatua, que también es de la cenicienta. ¿Cuántos se acuerdan cuando me llegó? Pero adivinen qué, se cayó. Aún estoy averiguando a quién se le cayó. ¿Verdad, puchi? Yo creo que fue puchi que sin querer se le cayó y que lo voy a perdonar. Por aquí arriba tenemos a Camilita. ¿Cuántos están aquí desde que Camilita empezó el video conmigo? A ver, a ver, a ver. Por acá también puse este regalito que me estuvo mandando mi amigo Giovanni de Versace que me encanta, me encanta. Y obviamente lo puse al lado de una carterita de Versace. Y aquí tenemos esta cartera de Dolce & Gabbana. Y muchos de ustedes en el room tour anterior me pidieron ver qué yo tenía en el baúl azul. Así que ahora mismo se los voy a abrir porque ¿saben qué? Lo prometido es deuda. ¡Tarán! Por aquí tengo varias de mis colecciones de pintalabios favoritas. ¡Ay! Aquí está esta de Beaumont. Miran. Esta fue una colección que hizo L'Oreal con Beaumont. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Como pueden ver, ya lo he usado. Y estos pintalabios también son de mis favoritos. ¿Qué ustedes creen que va a ser la forma de este pintalabio? ¡Ah! ¡Una estrella! Pero creo que también tengo en forma de flores. Espérense. Déjenme ver si se los encuentro. Miren esta flor color chocolate. Estos también son de mis favoritos. Me encantan demasiado. Y esta vino en aquel empaque que era como un osito. Que yo también le hice un video de estos. Y este video sí es viejo, viejo, viejo cantidad. Así que si tú estás aquí desde esos momentos, me lo dejas ahí abajo en los comentarios. Por acá tengo estos de Tom Ford que me los regaló mi mamá. Y bueno, como ella me los regaló. Y ustedes saben que la mami no ver es media tacaña. Dije, déjenme guardarlos con el corazón. Y bueno, tengo muchísimos, muchísimos. Junto con mi colección de bálsamos para los labios. Tú me dejas ahí abajo en los comentarios si quieres que les siga mostrando todos estos pintalabios. Y voy a mostrarles ya por último, por último, uno de mis favoritos. ¡Miren! ¡Es un gatito! De estos tengo como cuatro. Pero eso es para otro video. Y bueno, vamos a seguir caminando. Y les cuento que esta habitación no solamente la comparto con Puchi. ¡Eh, eh, eh! Con María Antoinette. Así mismo, junto aquí le hicimos a María Antoinette un lugarcito donde ella puede estar cuando nosotros estemos trabajando acá. Como Puchi trabaja en su computadora editando. Y yo normalmente estoy aquí con él también para ayudarlo a editar. Pues les hemos creado esta casita, este tipi. Miren qué bello. Arriba puse lo que eran mis sombreros. Y miren estas lucecitas que le puse con este lacito. Todo esto fue hecho aquí en la casa. Y yo quería como que alegrarle así la Navidad también a María. Así que le pusimos un mini, mini arbolito. También tiene todo este tema de caramelos, donuts. Y ahora sí, estamos en un lado que ustedes conocen muy, pero muy, muy bien. Aquí hacemos la mayoría de los hauls. Y bueno, son estas dos torres más mi coqueta donde yo me maquillo. Y puse estas cajitas que están vacías. Esto es del maquillaje de Kylie que lo puse por Instagram. Que si tú no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando. Por aquí tengo lo que son mis bases. Y también hay uno que otro corrector. Y justo abajo tengo lo que son así cosas para el cabello, cremas y este tipo de cosas que también utilizo muchísimo al diario. Y justo en la de abajo tengo lo que son carteras que decidí ponerlas ahí pues para darles un toque decorativo a esto. Y sobre todo una cartera que yo estuve comprando. Y como era caramelo dije, vamos a sacarla del clóset porque va muy, pero que muy bien con el tema de la Navidad de este año. Y bueno, esta es la cartera que está llena, llena de chispitas. Aquí venían lo que eran unas brochas para maquillarse. Pero bueno, es una cartera y ya yo la he utilizado de cartera. Seguimos caminando para acá y se van a dar cuenta que la pared completa tiene listones rosados y blancos. Así que estos una vez que ya nos vayamos para Miami y ya tengamos que entregar este apartamento, los podemos quitar sin problema y no va a dañar nada. Pero bueno, vámonos ya para la mesa principal. Y en la mesa principal lo primero que nos encontramos es este vasito. Díganme algo de este reno. Por acá tenemos esta torre de pintaladios que ya ustedes la habían visto en el video del tour pasado. Por acá tenemos esta flor. Es la flor de Rushi y Nia con nuestro nombre imitando a la princesa de la Bella y la Bestia. Y por aquí tenemos este estuche que me estuvo mandando Too Faced. Que también hice un video mostrándolo en Instagram. Óyeme, ¿te conviene ir a seguirme en Instagram para que veas más cositas? En esta gaveta de acá tengo lo que son las paletas que estoy utilizando ahora mismo. Y obviamente está la paleta de Too Faced de su colección de esta Navidad 2019. Y bueno, por acá tenemos estas sillas que también ustedes están muy adaptados a verla. Porque aquí me siento muchísimo, muchísimo para hacerles videos. Y bueno, les pusimos este cojincito rosado. Por aquí le enganché este sombrero de Gucci. En la otra gaveta sigo manteniendo lo que son todas, todas mis sombras. Y también he puesto pestañas. Y esta torre que está por acá, creo que le hace bastante ilusión a todo lo que es Louis Vuitton. Está el perrito, esta carterita que es como un monedero. Y también puse esta petite mallet que yo la amo. Y bueno, ya para incorporar un poquito de lo que es la Navidad y un poquito de lo que yo hago, pues encontramos este ornamento. Díganme algo. Y para mí significa, pues, que yo soy dentista. Y bueno, como es rosadito, sí, bien bonito como la encía. Vamos bajando por acá y se va a encontrar otro ornamento. Mire, que también puse este arbolito rosado. Ay, yo no encuentro tan cuqui, tan bonito. Tenemos a la muñeca Vivian de Louis Vuitton. Justo por aquí abajo nos encontramos lo que son las C y las G. Antes, en un pasado pretécto, por cuan perfecto ellas alumbraron, ahora ya no alumbran. Aquí tengo mi mini radio. Y aquí también hay otro ornamento que es un dientecito. Está demasiado hermoso. Y por acá puse este blush que es con pétalos de rosas de la Dure. Eso que ven por ahí, así mismo es rubor. Pones el pincelito y te le das una pasadita. Y bueno, justo en este lado de acá tengo más brochas. También tengo esta muñequita cascanueces. Y también tengo este carrito de las cenicientas. Y bueno, creo que va muy bien ahora con el tema de la Navidad también. Ya casi llegando a uno de los últimos, tengo algunos perfumes que sí puedo utilizar. Y bueno, los tengo ahí bien escondiditos y bonitos. Y en la última tenemos esta cajita que yo les he hablado anteriormente de ella. Que es una cajita que estuvimos comprando Puch y yo en nuestro viaje a Londres. Y bueno, la cajita es como una cajita de tabaco. Y dice Havana, Cuba. Cuando la abrimos había una ratoncita y un ratoncito. Puch y yo nos quedamos. Esos somos tú y yo, mi amor. ¿Qué creen de esto? Yo he pensado hasta que estos sean los miembros de la familia de la casita que estamos armando. Mis amores, y por acá tenemos esta pared tan pero tan importante. O sea, encontrarle lugar a mis placas de YouTube era como que una de las cosas más principales cuando estábamos armando este cuarto. Lo primero que dije es, quiero que estén a mi mano derecha. Sinceramente, ustedes son parte de esto. Ustedes son mi mano derecha en todo lo que yo hago para el canal de YouTube. Y sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Así que decidimos ponerle este cuadrito que está por acá que dice Never Stop Dreaming. Nunca dejes de soñar. Así que nada, estoy muy feliz como quedó esta pared. Y nada, ahora vamos a esperar cuando llegue el botón del diamante. Y a todos los botones que nos quedan por llegar en este canal. Y acá nos encontramos con este arbolito rosado. Ay, yo amé, amé este arbolito. Y una de las cosas que más me gustó es que también tenía las luces incorporadas. Y bueno, aquí tenemos este sign que yo tengo siempre arriba de mi espejo. Que es el que dice Good Vibes. Buenas vibras solamente. Y le estuve incorporando estas pelotas grandes. Estas mismas pelotas fueron las que utilicé cuando hice los caramelos para poner encima del comedor. Que si no has visto ese video de mi house tour en Navidad, te lo estás perdiendo. Y bueno, aquí abajo le pusimos varias cajitas mías de Gucci y de Louis Vuitton. Para imitar un poco todos los regalos que yo estoy esperando. Así que, Pucci, hin, hin, hin. Y nada, me ha gustado muchísimo este rinconcito con el arbolito. Muchas veces me quedo ahí sentadita en lo que Mari está jugando. En lo que Pucci está en la computadora. Me encanta, me encanta cómo quedó. Aquí también tenemos estas sillas. Que ustedes están muy, pero que muy adaptados a ver en mis videos. Y también tenemos a Camilay. Camilay no se podía quedar. Siempre pensé en ponerle como que un gorrito o algo de Navidad a Camilay. Pero bueno, no lo he encontrado todavía. Así que lo dejé así. Mantuve este cojincito. Que miren, es rosadita y peludita. Y se parece a Mari. También puse esta frazadita que es demasiado rica. Como ustedes saben que aquí en Boston sopla el mono cantidad. Y bueno, vamos llegando a la esquina de Pucci. Y la esquina de Pucci no puede estar más masculina. Porque, no sé, es todo muy negro, muy blanco, muy... Miren lo que le puse a Pucci. Aunque sea, este reno me dejó poner. Acá está la computadora. Acá también hay muchas cámaras, lentes y todo lo que hay que usar para este mundo de Camila. Acá le pusimos esta pizarrita. Y le puse Pucci's Corner. La esquina de Pucci. Porque literalmente lo que tiene es una esquinita. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar con este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo. A mí me ha encantado hacerlo para ustedes. Me encanta cuando cambiamos así el cuarto de maquillaje. Yo siento que es un lado tan especial para mí. Ya que aquí yo hago muchos de los videos para ustedes. Aquí yo me arreglo. Aquí suelto toda esta parte femenina que tenemos las mujeres. Quizás para el 14 de febrero también la cambie un poquito. Ustedes me dirán si es buena idea. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y no te vayas sin antes darme un... ¡Camila! Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, ¡cierto! ¡Suscríbete al canal!